El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton, ha asegurado que Estados Unidos seguirá trabajando para que las autoridades iraníes abandonen su programa de armas nucleares. Bolton ha asegurado que Washington ejercerá presión hasta que Irán acabe con las actividades violentas en Oriente Próximo, incluidos la realización de actos terroristas y el apoyo al terrorismo. Las palabras de Bolton han tenido lugar después de que el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, advirtiera a Irán que podría ser objeto de nuevas sanciones, un hecho que se produce en respuesta al anuncio de Teherán de que enriquecerá uranio por encima del límite establecido en el acuerdo nuclear de 2015, del que Washington se retiró hace un año. Irán, por su parte, ha negado que su objetivo sea desarrollar armas nucleares.